¡Hola de nuevo familia! Un móvil muy pero que muy aceptable por menos de 50€ os presentamos el Ulefone U007. ¡Empezamos! Cuando uno no puede permitirse un tope de gama como por ejemplo el Samsung Galaxy, el iPhone y compañía tiene que optar por las opciones más económicas. Hay terminales con muy buenas prestaciones por precios que rondan entre los 200 y los 300€, pero si queréis invertir lo mínimo posible y aún así tener unas prestaciones razonables en la era actual, el Ulefone U007 es una muy buena opción. Estamos hablando de un terminal que cuesta 49,99$ y que por números es uno de los mejores gama baja del mercado. Si hablamos de diseño está claro que no hablamos de una obra de arte, pero aún así se mantiene muy fiel a la estética del momento, con sus bordes redondeados y un frontal que se adapta a la tendencia actual. Los botones físicos son muy accesibles en el lateral derecho mientras que los de navegación están fuera de la pantalla, algo muy positivo para aprovechar sus 5 pulgadas en su totalidad y para facilitar su uso. De hecho, también hay que decir que los marcos no son excesivamente grandes. Y otro apartado siempre importante en un móvil es el de la cámara y en este campo no desentona para nada ya que viene con una trasera de 8 megapíxeles que pueden alcanzar los 13 megapíxeles por interpolarización y otra delantera de 2 megapíxeles que podría traducirse en 5 mediante el mismo sistema. La principal, que tiene una respuesta sorprendente para el terminal del que estamos hablando, tiene una apertura focal de 2.0 y además llega con un sensor de la marca Sony. En cuanto a la propia pantalla, tenemos un display de tamaño estándar con una resolución HD de 1280 x 720 píxeles que viene además con protección Gorilla Glass 3. Todo un acierto y un detallazo teniendo en cuenta su precio. Pero bueno, tratándose del terminal que supuestamente llevaría un superespía como James Bond, que es lo que pregona el anuncio oficial, es lo mínimo que debe montar. Pero probablemente os estéis preguntando cómo de bien funciona. Pues bien, los números son los que son. Tiene un gigabyte de memoria RAM, un procesador MediaTek de 4 núcleos y una memoria interna de 8 gigabytes. Es un gama baja, así que está bastante bien en este aspecto, pero incluso roza la excelencia en su categoría por el simple hecho de incorporar la última versión de Android, es decir, Marshmallow 6.0. Y no por ser un móvil barato, deja de tener ciertos detalles, ya que como extras tiene la tarjeta SD, el control por gestos y la carcasa trasera extraíble, lo cual permite cambiar la batería de 2200 miliamperios para poder alargar su vida útil. Además, también viene con una funda para el dispositivo en la caja original y con radio FM. Así pues, es una opción que debéis tener en cuenta si buscáis un dispositivo para ir tirando un tiempo porque la relación calidad-precio es inmejorable. Ya tenéis licencia para llamar. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal. Ah, no os olvidéis tampoco de activar nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.